Habla fuerte. Me llamo Ana y me gusta jugar al voleibol porque me gusta jugar con mis amigos. Me llamo Julia y juego al voleibol porque disfruto con ambos. Me llamo Julia y por enseñarme con este deporte me gusta. O sea, sonríe bien, qué parpeleoso. Me llamo Sofía y juego a voleibol porque me gusta jugar también con mis amigos. Me llamo Millán y juego al voleibol porque me gusta disfrutar con mis amigos. Me llamo Julia y juego al voleibol porque me gusta jugar con mis amigos. Me llamo Elena y juego al voleibol porque me gusta mucho este deporte. Me llamo Luna y juego al voleibol porque es muy bonito. Me llamo Guillén porque me divierto mucho con mi amiga. Me llamo Sandra y me gusta jugar porque es muy divertido. Me llamo María y acabo de empezar a jugar y es divertido. Me llamo Carolina y juego al voleibol porque es muy divertido. Yo me llamo Celia y juego al voleibol porque desde pequeña quiero jugar al voleibol y me hace sentir bien. Me llamo Vero y juego al voleibol porque me gusta. Yo no podría vivir sin jugar a él. El objetivo este año es que las niñas aprendan a jugar al voleibol, que aprendan a tener compañerismo y para el año que viene que disfruten más del voleibol y que disfruten un deporte poco conocido aquí en Sanlúcar. ¿Cuántas jugadoras tenéis? Tenemos dos de Federal y dos nuevas que es Julia y María. Son las jugadoras que suplirán a las cadetes de esta temporada, ¿no? Claro, para el año que viene serían ya infantiles todas y somos tres entrenadores, Miguel, Mario y yo. Vale, gracias, eh. Gracias.